Mirá lo que es la vista de esta casa. Estoy en la planta alta de una casa a estrenar en venta en el barrio Santana, Villa Nueva, Tigre. Esta es la habitación principal. Acá está el interior del placar que le están por armar en este espacio. Y esta es la Master Suite, que tiene un hall privado que separa las habitaciones secundarias con el baño compartimentado, sector de ducha con iluminación natural y no ver el bidé y pasar nuestra puerta de hierro y vidrio repartido. Llegás a este hall, donde está el baño secundario, una habitación que da la calle, escalera amplia y la otra habitación. Abajo tiene el living comedor, cocina con isla, escritorio, dependencia. Hay que ir a la vista. Súper bien completa, con lindos detalles como este derraje, interior del placar completo. Más información en binelli.com.ar